Música Caramba, y una vez Tico llorando Caramba, cuando te volveré a ver Morelita Caramba, cuando te volveré a ver Morelita Caramba, yo le dije Que supirando Caramba, cualquier día Puede ser Morelita Caramba, y una vez Tico llorando Morelita ¿Cuál de los dos amores Supre más pena El que se aleja amando El que se queda Morelita ¿Cuál de los dos amores Bueno, los bailarines?